¡Ahora nos estamos chopando! ¡Noooo! ¡Es un huracán! ¡Este es el precio de coger setas! ¡No puedo andar y correr! ¡Soy Bay Grills, el último aventurero! ¡Con 90 kilos de setas! ¡Madre mía! ¡Qué manera de llover! ¡Vais andando por el medio de la carretera! ¡No pasa nada! ¡Buenos días, gente! ¡Ya estamos por aquí un día más en el campo! ¡Hoy toca salir a la calle! ¡Hoy toca vídeo off-top! ¡Porque comenzamos la temporada de setas! ¡Ya sabéis que ahí me gusta coger setas! ¡Suelo ir regularmente! ¡Y empieza la temporada con la primavera! ¡Es primavera y llega el momento de salir! ¡Estamos a día! ¡Mirad! ¡25! ¡Ahí lo pone! ¡25 de marzo! ¡4 y media de la tarde! ¡He salido a trabajar y he dicho! ¡Pues vámonos! ¡Hoy estáis escuchando! He venido aquí, cerquita, cerquita de mi ciudad de Albacete a un rodalillo que tengo yo por aquí y vamos a ver si encontramos las primeras del año ya os digo, muy pronto todavía hace mucho frío aún pero bueno, las condiciones más o menos no son las idóneas tendría que hacer un pelín más de calorcito pero tampoco son malas o sea que algo tiene que haber vamos a ver si no he tardado mucho en encontrar cositas y os voy también aconsejando porque la primavera es perfecta para recolectar ciertos tipos de plantas para poder utilizarlas en nuestros acuarios bien sea con alimentación de esta natural que nos gusta hacer o bien sea con papillas bien sea incluso dejándolas secar y luego echar a los acuarios, a las gambitas les encanta así que día de enseñanza bueno, vamos a ver si encontramos algo ahí va madre mía, chicos vidiaco off topic setero este hay que buscar así iréis ¿y cómo se identifica una seta de cardo? bueno, pues vamos a ver no sé el más indicado, ¿vale? ni os tenéis que fiar por lo que veáis en vídeos ni historias de estas pero bueno os puedo decir cómo las identifico yo más o menos vamos a ver si encontramos la primera si es que hay alguna porque no he visto nada y os comento pues justo venía por aquí andando y... ¡tatán! aquí hay una la primera ¿vale? como veis identificarla a simple vista es relativamente fácil es un marrón un marrón así parduzco y cuando la cortamos mirad qué forma tiene la seta de cardo se corta con navaja ¿vale? hay otras setas que se arrancan la seta de cardo simplemente se corta y como veis por la parte de abajo es tal que así suelen ser un poquito más blancas las todo el tema de las esporas ¿vale? bueno, las esporas las... pero bueno y como veis llegan las láminas son... esto creo que se llama recurrente no me hagan mucho caso pero bueno que se extienden a lo largo del tronco esta es la forma de identificarlas bueno primera setita no está mal de tamaño o sea mirad mi mano mirad la setita de cardo eh, eh, eh ni tan mal esto es una de las setas más sabrosas que hay un sabor súper suave y la verdad es que ni tan mal estas anotas anotas bueno y ahora os estaréis preguntando ¿cómo? sé yo dónde salen estas setas ¿dónde las puedo recolectar? bueno eh... repito no soy el más indicado hay canales mucho mejores por ejemplo seta adicción de Itay es una maravilla ese canal os lo recomiendo ir para allá seta adicción de seta adictos de adicción pues eso seta adicción ¿vale? os paséis por ese canal que es una maravilla bueno ¿cómo saber dónde hay que buscar? bueno mirad unas claves ¿vale? rápidamente ¿veis todo esto? le gustan a las setas las zonas así llanitas ¿vale? con un poquito de verdín que antiguamente eran campos de labranza no tienen que ser tampoco montes muy viejos o sea pero tienen que tener cierta antigüedad ¿vale? por ejemplo mirad eso es un campo de labranza recién sembrado ¿vale? de esta primavera y que obviamente ahí no va a haber setas porque está muy removido y el micelio está roto el micelio es el hongo que hace que luego fructifique la seta ¿vale? que vive debajo de tierra la seta es la flor de ese micelio bueno pues le gusta todo este tema ¿vale? aparte seta de cardo ¿por qué se llama así? por esto que tengo aquí esto es un cardo rastrero ¿vale? pues la seta crece en las raíces de este cardo se alimenta básicamente de ellas ¿vale? ese micelio así que nada donde haya pues vosotros vais por el campo veis que hay un que hay un campo con cardos de estos rastreros y si lo veis así un poquito con este aspecto más o menos ¿vale? no suelen tener todos este mismo aspecto unos sombraderas mucho más verdes otras más llanitas sin tanta piedra depende ¿vale? de vuestra zona pues este es un buen indicativo ya está sería buscar y nada al lío siempre obviamente ha tenido que llover ya el ciclo de las setas pues varía mucho hay quien dice que son 20 días para esta seta de cardo desde que llueve y deja el monte calado 20 días con el monte con bastante agua ¿vale? bastante húmedo y empiezan a salir las primeras depende mucho el tema ¿vale? así que nada ahí lo tenéis vamos a seguir buscando que de momento solo llevo dos menudo desastre de tarde nada en primavera es muy difícil encontrar esta seta no es tan abundante como en otoño pero bueno por lo menos nos damos un buen pateo bueno hemos cambiado de ubicación mirad donde estamos en unas choperas que hay por aquí por unas zonas bastante conocidas la verdad y aquí en primavera ya que seta de cardo había muy poca se coge otro tipo de setas que por esta zona se le llaman negrillos y demás que son una pasada o sea una auténtica pasada y además más sencillito de encontrarlos que la seta de cardo vamos a ver si encontramos mirad esto es un mega negrillo que es de la familia hay visto que pasada no sé si se estará escuchando ahora mismo con el aire pero esto de la familia de las de las morchelas de lo que vienen siendo las colmenillas pues exactamente igual es un comestible excelente pero ojo que esto hay que deshidratarlo cocerlo y demás para quitarle una toxina que lleva esto no te puedes comer crudo porque si no morirías pero es una seta excelente es difícil verlo porque si os fijáis hay que taparlo bien una vez que cortemos tronco es difícil verlo porque aparecen entre las hojitas del chopo aquí en estos casos en estas choperas entonces tenemos que ir pues prácticamente de cuclillas joteando toda la zona y cogiéndolas todas esto pues se limpia un poco bien son unas setas bastante limpias y la verdad es que son una pasada y una maravilla mirad si venimos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí mirad aquí lo que hay dios que arañusco acaba de salir por ahí esto da un poquito de mal rollo este lo ha arrancado esta seta se corta vale no se arranca de hecho esta la he cortado mal y he arrancado lo voy diciendo todo el tronco y mirad arañitas por aquí por todos lados que salen entre las hojitas mirad otro ahí otro ahí otro ahí ahí por toda esta zona está lleno esta primavera es increíble por allí hay más madre mía hoy si queremos cogemos 15 kilos de negrillos pero fácil bueno seguimos con los negritos les estaba diciendo negrillos pero son negritos el nombre científico no me lo preguntéis muy bien mirad este se ha partido en todo con las hojas ¿habéis visto cómo crecen? es que son o sea es increíble la cantidad que hay pero increíble mirad otro por aquí esto para paellas y todo esto está de lujo muy muy buenos así que nada vamos a ver si seguimos la mañana que esto no para y no nos hemos movido o sea nos hemos metido a la chopera justo por ahí y estamos ya os digo 20 metros hemos andado hasta encontrar el rodal mirad ese que grande Dios este es enorme mirad que grande qué tamaño tienen setas de primavera chicos también hemos cogido algún espárrago triguero y nada por aquí seguiremos hay que decir que desde el último vídeo hasta hoy ha pasado exactamente un mes hoy estamos a día 23 de abril unos 15 graditos más o menos y nada altura unos 1000 metros para que os hagáis a la idea y por aquí seguimos vamos a estar un ratito llevaremos fácil un kilo o dos en 15 minutos que llevamos buscando no hace falta coger todo el campo no hace falta coger todo el monte simplemente coger la cantidad que os vayáis a comer y listo ya volveréis el año que viene tengo aquí a la operaria que hoy se ha venido porque digo hoy voy a necesitar refuerzos y tenemos aquí a la operaria que los está cortando todos y yo voy detrás recogiéndolos ya sabéis siempre que vayamos a recoger setitas un buen cesto es lo suyo y si os pilláis imprevisto pues bueno una bolsa a poder ser de papel o cartón para que no se estropen esta setita la espora la suelta prácticamente desde que sale entonces no hay problema si un día venimos con una bolsa de plástico pero lo suyo es un cesto ya os digo vamos a mirar esparraditos trigueros estoy cogiendo ahí un pequeño matojo y leéis pero esto ¿dónde se coge? tenéis que fijar sobre todo suelen salir mucho en la ribera de los ríos y demás en este tipo de planta que de aquí esto es una esparraguera ¿vale? es un espárrago cuando se hace grande sin más y bueno suelen salir donde están las esparragueras obviamente simplemente es irte fijando y los vas cortando y ya está y luego te los comes son un manjar los espárragos trigueros de verdad no los que compramos en el mercado estos son más amargos pero una vez que te haces al sabor muchísimo muchísimo más buenos que los espárragos trigueros de supermercado son una pasada y ya os digo os lo recomiendo un buen paseito que nos pegamos y de paso cogemos comidita mirad tengo ahí a la operaria dice que ha dejado palitos donde ha ido poniendo montoncitos de estas setas yo estoy buscando rodales y le voy diciendo donde más o menos hay ya tenemos más de los que queremos o sea que nos vamos a ir casi que ya esto ya os digo lo cocéis o bien lo cocináis bastante bien para quitarle esa toxina porque tiene una toxina es que mirad si es que por donde ande hay tiene una toxina que es hemolítica creo que destruye los glóbulos rojos de la sangre y te matas y lo comes en crudo cocinado esto no tiene ningún problema es un excelente comestible repito insisto mucho cuidado a la hora de coger setas si no entendéis no cojáis ¿vale? mirad esto habéis visto ese humito que ha echado eso es la espora significa que ya es una seta madura esa la vamos a dejar ahí mira esta que jovencita si no tenéis navaja si pellizcáis el tronco se parte fácilmente y no pasa nada no dañéis ni el micelio ni absolutamente nada esta me la llevo buen negrito mejor persona mirad dice que ha visto una enorme y no la encuentra aquí me ha dejado dos palitos ¿qué me ha dejado aquí en los palitos? dos setitas ¿esta está cogida? sí mira aquí tienes otra pero esa está rota la has pisado madre mía ¿cuántos hay? señora me los quitan de las manos ¿dónde había uno? ¿dónde había uno? por ahí a ver el escudo albacete balompié madre mía el queso manchego o mecánico creo que era el queso mecánico con zalazar y compañía ¿y dónde me has dejado otro palito? madre mía qué botas te has puesto de barro increíble aunque goble está en modo destrucción mirad todos los que ha cogido me ha puesto aquí el palito vaya tela vosotros es que mirad mirad este puñado increíble la cantidad que hay esto para limpiarlo bueno se lo dejaremos a mi madre mira mira lleva una malla que hemos cogido que llevamos en el coche porque llevamos ya el cesto lleno ya no vamos a coger más que yo creo que ya con esto la secamos bien y tenemos pato el año es que no puede parar de coger en fin buen día el que hemos hecho aquí mirad bueno hace mucho aire no sé si habréis escuchado algo pero un día de entrada de prionera bastante chulo lo siguiente ya sabéis lo que es Lopoletus en el siguiente vámonos a por setas en fin empezamos bien la temporada vamos a ver cómo acaba y nada yo me voy a quedar por aquí porque es que pise donde pise hay una seta y días como estos no los hay todos los días así que ya sabéis gente si os gusta este mundillo esta prionera está siendo espectacular para salir y nada más lo vamos a seguir dejando ya por aquí por el monte acuario 4K si os ha gustado el vídeo ¿qué tenéis que hacer? no sé si estáis escuchando algo pero darle like al vídeo suscribiros al canal darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de vámonos a por setas mirad que hay por todos lados ¡Gracias! ¡Ale mío!